En este video les muestro como realizar otro de los desafíos de KAL, en este caso el de romper los velos de Narmer que nos pide específicamente quitar 5 velos usando nuestro rompevelos. Dicho esto, ¡comenzamos! Dicho esto, ¡comenzamos! Eso significa que si no cumplimos el desafío en esta primera entrada, tendremos 8 ubicaciones más para encontrar a los Solaris y por supuesto por acá les voy a dejar el gameplay con cada una de estas para que vayan revisando la que les falte. Les deseo éxito en esta misión, cuídense mucho y como siempre, ¡nos vemos pronto! Detectando a bailed Solaris worker. KAL, ¡try tu nueva contracción! ¡Yay, 20 critties! ¡What the! ¡Bloody! ¡Vale coming off! ¡No hay ¡No la fuerza! ¡No hay ¡No hay Estará ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No armor! ¡No wings! ¡Move! ¡Gracias! ¡Kalm, help! ¡Move! ¡Move! ¡Suscríbete al canal!